Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a el programa La de Ocho, donde tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares este próximo sábado. O sea, mañana está Jorgina Gagiola aquí en el foro. Jorgina, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a los dos. Y tenemos a Eduardo Ruiz Gili, ¿cómo estás? Estoy muy bien, los mando a saludar así para que se vea hola, hola, hola. Qué bueno, que ayer los escuché en radio, me tenían muy picado ahí Jorgina y Eduardo, en una gran discusión. ¿Qué? Hablaba yo del presupuesto, ¿de cuál? Discutían de lanas, exactamente, de los presupuestos de los partidos políticos. Ayer estuve yo, es más, no me bajé a donde tenía que estar a cierta hora por el chisme de ustedes, fíjense nada más. Pero bueno. Está bueno, Jorgina. Jorgina cada vez está más irrespetuosa, más contestataria. Digo, estoy creando un monstruo, mi querido. Eduardo, al rato nos va a humillar públicamente. Pero bueno, Jorgina, ¿cuál es tu encabezado de esta noche? Es quién con quién. ¿Quién con quién? Bien, ok, muy bien. Eduardo. Sorpresas te da la vida. Y la mía es, Charlie III ya llegó. Sí, Charlie III ya llegó. Pero bueno, comenzamos con Jorgina, ¿no? Jorgina, adelante. Claro, siempre, siempre. Gracias. Bueno, pues del viernes pasado a hoy ya tenemos aprobada la iniciativa que hace que la Guardia Nacional pase a la Sedena. La Sedena va a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Pero también esta semana, en la Cámara de Diputados, los diputados votaron en contra, los diputados del PRI votaron en contra, pero en la semana una diputada PRI, Yolanda de la Torre, inició un proceso legislativo con una iniciativa para que los militares se quedaran hasta 2028 en las calles. Y el presidente del PRI apoyó esta iniciativa. Con eso respalda al presidente, a que los militares sigan en la calle y pone en riesgo la alianza Va por México. Y en el Senado se votó ayer también la Guardia Nacional y se abstiene Ricardo Monreal y le quita el respaldo a la iniciativa del presidente. Entonces, pues quién con quién. Ya no sabemos el PRI, quiénes son los del PRI. Los senadores del PRI no apoyan a su dirigente Alito Moreno. Y Monreal va a hacer división dentro de Morena, va a apoyar las corcholatas, va a hacer otra corcholata. Ya no sabemos por quién vamos a votar. No sabemos quién está con quién. A ver, Eduardo Ruizquini, ¿qué opinas al respecto de eso que nos comentó Orgina? Sobre lo último que dijo Orgina, ¿por qué nos sorprenden estas broncas entre partidos si ocurren en todos los países democráticos del mundo? No lo entiendo. En Estados Unidos hemos visto como dos senadores demócratas le han parado varias iniciativas al presidente demócrata Joe Biden. En el Reino Unido vimos como los conservadores en un momento dado dijeron, ya no nos interesa Boris Johnson y adiós. Ah, pero antes habían dicho, ya no nos interesa Theresa May y adiós. Ah, pero antes habían dicho que no les interesaba Cameron y adiós. O sea, Orgina está como, hay que escándalo, están peleando, ¿por qué tiene de malo? Esto de la disciplina partidista no más se ve en partidos generalmente que tienen el control del Ejecutivo y del Legislativo, porque el Ejecutivo, el mero presidente, les da órdenes y la mayoría dobla las manitas. Así fue con el PAN y así fue con el PRI, así es con Morena. Entonces, yo, la verdad, no me escandalizo. Hay una diputada que tú estás mencionando, Orgina, una diputada por Durango, que es su tercera vez de diputada y como siempre ha sido diputada del montón. Seguramente Alito y Rubén Moreira le dijeron, a ver, presenta esta iniciativa. Yo no veo que, creo que tú condicionaste y dijiste, Orgina, que es probable que esté muerta la alianza. Para mí está súper muerta. Ahora, lo que ha hecho el PRI es traicionar al PAN. Olvídate al PRD, el PRD no existe, traicionó al PAN. Oye, pero estamos en la carrera electoral, ya estamos, o sea, ¿qué vamos a hacer? A ver, pero, a ver, Orgina, lo que dice Eduardo es totalmente cierto. ¿Pero qué tiene de malo que estemos en la carrera electoral? ¿A poco hay candidatos en posición? En la carrera electoral se ponen peor las cosas. Bueno, en verdad, es parte del ADN que tienen, pues, las mujeres y los hombres que se dedican a la política, esta facilidad para cambiar de bando según conveniencias. Y, bueno, aquí lo que es muy interesante es esta figura bastante interesante que es Alito. Y como Alito, para defender, pues, digamos un poco, pues, su cola, pues, aprovechó para transmutar. ¿Se podría decir así, Eduardo? Estoy muy tonto de mi cabeza. La política es, vamos a decir, para que no suene feo el arte de la traición, la política es el arte de la recapacitación y encontrar la verdad después de estar en el error. O también el arte de venderte espejitos, porque, como bien lo dices tú, cada vez que estamos en un proceso electoral vienen unas promesas preciosas, porque prometer no cuesta nada. Y después la realidad, pues, es otra. Pero, bueno, entonces, Jorgina está asustada porque hay chapulines, porque hay traiciones, porque las alianzas se terminan. Bueno, sí, es un fenómeno. Pero, Eduardo... ¿Por qué se asusta Jorgina? ¿Por qué es buena gente? ¿Por qué es buena gente? No, no. Porque ella cree en el amor. No estoy asustada. Mira, vamos a festejar la independencia nacional dentro de unos días y de eso voy a hablar en el próximo programa. Ok. A ver, pero la independencia de este país se fraguó con puros traidores. Primero traicionaron la corona, algunos traicionaron hasta su iglesia. Después, en el 21, vimos un teniente coronel o algo del ejército español traicionando a España, a un insurgente que traicionó a la causa aliándose con este criollo del ejército español. No hay problema, maya, el país ahí va con tumbos y es casi lo que ocurre en todo el mundo. Yo creo que Jorgina... Jorgina, no te asustes. No, no estoy asustada. Ahora, hay algo con lo que yo estoy de acuerdo con Jorgina. Este asunto de que la democracia funciona con contrapesos y entonces lo que a Jorgina la tiene... Es más, iba a desayunar aguacate con huevo y dijo, no lo tomo, porque estoy muy enojada. Lo que tiene preocupada mi Jorgina es que no va a haber pues un contrapeso porque Alito pues cuidó su colú. Así es sencillo. Pero creo que tendríamos que tener claridad por quién vamos a votar y cuáles son sus propuestas. Un día dicen una cosa, a los dos días dicen otra y entonces ¿por qué vamos a votar? Bueno, hay que... Eso lo veremos ya que estemos cerca porque tenemos que pasar a la nota de Eduardo. Eduardo, por favor, desarrolle. Pero yo no le pediría a Jorgina. ¿Qué? Vota por el que se te antoje porque de todas maneras por el que votes no te va a cumplir las promesas. Así te lo digo. Muy bien. Por el que votes... Porque somos una bola de ciudadanos que no exigimos, que nos dan para la torta y nos callamos la boca. Es la triste verdad. Puedes ser un magnate y te dan el contrato, te callas la boca. Sí, exactamente. Eres una persona pobre, te dan una camiseta, te callas la boca. Porque así es la naturaleza humana, hablando de naturaleza humana. Bueno, pero Jorgina sí quiere planear su voto como tú y yo. Entonces ya lo veremos cuando estén claros los nombres de las candidatas y los candidatos. Pero Eduardo, por favor, tú nota que el tiempo se nos acaba. El INE, el Instituto Nacional Electoral, le solicitó al gobierno que le dé 14 mil 439 millones para el año entrante. ¿Pero qué contiene el paquete económico? Pues le está asignando a el INE no los 14 mil 439 millones de pesos, 24 mil 696 millones de pesos. Es decir, 10 mil millones de pesos más, 21% más que el año pasado. Ahora sí que digo, ¿qué onda? Vienen elecciones. Yo no he sorprendido. Ahí, Eduardo. A ver, Jorgina está más asustada. A ver, es que el año pasado, cuando le mocharon, todo el mundo le gritó al gobierno y a los de Morena. Ahora al gobierno de Morena le está dando 10 mil millones de pesos más al INE. A ver, repelen, a ver, repelen. Pero yo no entiendo, ¿se aman o se odian? Es que yo esa relación no la comprendo, en verdad. Pero hay que entender en qué etapa histórica estamos. Nos tardamos de 1821 hasta 2000 para realmente empezar a tener algo que se parece a la democracia. Exactamente. Y nos falta mucho todavía. ¿Cómo podemos tener contrapesos? Ahorita en Morena hay un bolón de... A ver, el líder de los diputados de Morena hasta hace poco era prista. El presidente de la Cámara de Senadores. Oye, un senador por Puebla hasta hace poco era prista. A ver, entendamos lo que es este país, no pidamos más. Tú no le puedes pedir a un manzano que te dé peras. Ándale, el dicho clásico, peras al hormo. Oigan, y bueno, como ustedes saben, falleció la reina Isabel II de Inglaterra. Muy tan triste. Bueno, yo sé, Eduardo, pero te heredó una tiara. Luego te la mandamos. Pero el asunto... Ok. La verdad, la verdad, como yo soy muy republicano y conozco la historia de la monarquía de la pérfida Albión y todas las porquerías que ha hecho esa familia real durante siglos, pues no lloro. No, bueno, ellos, sus ancestros y los de otras dinastías, ¿eh? Porque, bueno, recordemos que la dinastía que está en el poder ahora en Reino Unido es la Windsor, pero ha habido la Tudor y otras que... Bueno, es la Windsor, pero antes se llamaba Saxe-Coburgota. Es una dinastía alemana que en la Primera Guerra Mundial dijeron no podemos seguir siendo una dinastía con apellido alemán y se pusieron el nombre del castillo de Windsor. Exactamente. Pero bueno, el tema es que mañana no será coronado. La coronación se hará, puede tardar hasta un año para que corone a Carlos, pero el Consejo de Ascensión mañana proclamará a Carlos, mañana sábado, como rey de Inglaterra. Será Charlie III, Carlos III. Pero ya es rey, ¿eh? Ya es rey. Ya sé, pero mañana lo proclaman. Porque en el momento que muera la reina, dice, ha muerto la reina, viva el rey, ya es rey. Bueno, pero esta ceremonia es para que no haya un vacío de poder. Pero lo que hay que aclarar es que no es la coronación. La coronación, por ejemplo, cuando murió el padre de la reina Isabel II, tardó 16 meses en ser coronada. Entonces, bueno, la coronación no será pronto. En estos días seguirá siendo la protagonista de todo el irigote Isabel II, porque vienen funerales, ceremonias, besamanos y muchas cosas que, bueno, seguramente usted, si le interesa la vida y las tragedias de las familias reales, pues estará pendiente. Y, bueno, Eduardo, Jorgina, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó esta noche nuestro debate? ¿Quién ganó? A ver, vamos a darle el premio a la ingenuidad refrescante de Jorgina. Ay, sí. Porque, mira, yo amo a Jorgina. El premio al cinismo para mí. Yo acepto el premio al cinismo y al escepticismo. Es que, a ver, tú ya eres un viejo lobo de mar. Jorgina es una mujer que está entendiendo la vida. Y entonces, pues sí le doy las traiciones entre políticos. Es más, ella lloró mucho cuando le pasó lo que le pasó a Chayito Robles. No, no, no. Jorgina es muy sensible. Lloré, lloró. Que murió la reina. Veo y va de negro, está de puto porque murió Chabela. Le dije, ¿cómo estás con esto de que murió la reina? Y me dijo, ¡no puedo hablar! Y lloró, así. Entonces, ganó Jorgina. Ganó Jorgina, sí, ganó. Bueno, pero no por ingenuidad. ¿Por qué? Porque el tema es importante para nosotros. Pero nadie te dijo ingenua. No, pero creemos que eres... Refrescante. Refrescante. Ok, bueno. Nos vino a refrescar, la verdad, Jorgina, este programa. Ya estamos muy amargados nosotros. Bueno, pues buenas noches, ganó Jorgina. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, adiós. Buenas noches, adiós.